Esperá, esperá que pegue la luz, esperá que te pegue Ahí está, ahora actúa para la cámara Dale, fuerte Mendoza, Mendoza, todo lo que necesita Más fuerte Más fuerte Así, dale, así, dale Vende bananas, adiós, adiós Vos tenés que vender velas, tonto Vende velas y velitas No te olvides, y nada de así, más fuerte, más fuerte Vende velas y velitas, así te hay que gritar ¿Cómo a ver? Como grita papá también con papá Está loco para mí No, así, pero bien, con la voz bien Y era re linda, ¿no? La rapita Se juntaron los dos ¿Qué? ¿Qué? Gracias.